En el departamento de Matagalpa y sus municipios se está dando con mayor frecuencia los embarazos en adolescentes y uniones a temprana edad, situación que no se debería de ver con normalidad, afirma Jenny Velázquez, miembro de un grupo de voluntariados de Cebaco. Lo que hemos visto es la embarazos en adolescentes y las uniones a temprana edad, entonces estamos trabajando en esto, que los jóvenes tengan sus planes de vida, que estudien, que se preparen, tengan su carrera y que después piensen que en algún momento van a casarse, van a tener hijos, pero que llegan a una edad de madurez que lo puedan hacer. Ese es el problema que hay, que creo que en la mayor parte del país se ha normalizado ver que una niña de 13, 14 años ya tenga a su pareja y no lo vemos ver normal, y es una violación también a su derecho. Sí, esta niña se juntó con una persona mayor y esto venimos trabajando porque la gente no lo vea como algo normal, sino que es una problemática que está afectando, porque esa niña debería estar estudiando, preparándose para un futuro, pero ya se juntan de 13, 14 años, cuando tienen que tener 15 y también ya están embarazadas. Y también saber que una niña de esta edad embarazada también corre mucho riesgo, porque un embarazo a esa edad es de alto riesgo para una niña de 14, 15 años. Sí se han estado dando bastante, por eso venimos trabajando bastante en enfocarnos en esto, pues en prevenir la unión a temprana edad y los embarazos en adolescentes. Los jóvenes pues lo ponemos a pensar porque dicen es cierto, todo lo que está pasando no es normal y ellos como jóvenes se ponen a analizar la situación y los riesgos que ellos corren como jóvenes también. Entonces, muy bonito porque también ellos participan y pues están de acuerdo con lo que se les habla y se les dice y pues ahí caen a la razón, pues que lo que se les está enseñando es algo correcto y que es para el bienestar de ellos. Velázquez agrega que ante dicha situación, un grupo de voluntariados trabajan con jóvenes para abordar diversas problemáticas que les están afectando. Estamos trabajando con lo que es la red de brigadistas de salud, tenemos conformada una red de 100 brigadistas con sus promotores, trabajando en diferentes temas, abordando los temas sobre salud sexual reproductiva, la prevención del VIH, la prevención de la enfermedad de transmisión sexual. También estamos abordando los temas de la prevención del embarazo en adolescente y la no unión a temprana edad. Cada promotor tiene 10 brigadistas, el cual se capacita y ellos pues reproducen los talleres con los muchachos en las comunidades. Y esto también lo venimos trabajando en coordinación con el Ministerio de Salud, realizando también algunos festivales comunitarios de salud, digamos también estos temas educativos y coordinamos pues también que en las comunidades donde no tienen acceso a los puestos de salud, también llegan las brigadas médicas y reciban atención médica. Noticias 12, Darlene Tellez.